El día de hoy vamos para Jondipo, llegamos a Jondipo y vamos a entrar, ya mi esposo va Adelante, vamos a comprar una pintura, que bonito chicas, que bonito chicas, que luces tan bellas para la casa, miren que lindo, oh wow, nosotros vamos a arreglar el juego de comedor, vamos a pintarlo de nuevo y entonces estamos por aquí a ver si encontramos una pintura en aerosol para arreglar el comedor, miren que belleza chica de luces, preciosa, que lindas están estas lámparas, donde están las bombillas y las lámparas, miren que linda está esta lámpara, ay que lindo, me encanta, así que el día de hoy estamos domingo visitando Jondipo, a ver que encontramos por acá, ay mega, que belleza, ay que linda, miren estas lámparas chicas, que belleza y chicos también, que lindo, oh wow, ay que linda está esa grandota que está allá arriba, super grande Jondipo, miren chicas, quedo asombrada de lo grande que es Jondipo, ya pregúntate por donde te le pregunto, que linda están estas llaves para el lavamanos, hay un especial de estas ollas, de estos paires, miren que bonito, a 12 y a 18 dólares, chicas, que más, hay aquí muchas llaves para el lavamanos, miren que lindo chicas, allí para la Pascua, me encanta todo lo que veo, miren que belleza chicas, flores de Pascua, almohadas, de todo, mármol, azulejos, miren alfombra, que chulería chicas, la verdad que este es bellísimo, vamos ahora hacia la parte de abajo, miren que lindo se ve desde aquí arriba Jondipo, desde aquí vamos bajando, este es como un jardín, que tienen, que belleza chicas, todo muy decorado para la temporada, y por cierto muchos arbolitos también, y flores de Pascua, pintura, que esto es lo que andamos buscando, spray, en pintura, acá, brocha, también, está bien bonito todo, oh, miren aquí para pintar los cuadros chicas, está a 7 dólares, y seguimos por aquí buscando el spray, en pintura, aquí anda a mi esposo, estamos aquí comprando para restaurar nuestro juego de comedor, lindo, lindo los arbolitos, seguimos por aquí caminando, buscando la pintura en aerosol, eso es una paleta de pintura, miren, miren, viene guardada aquí, ahí sí, dile que tú quieres uno color oro y uno color plata, antes si hay, dile que tú quieres uno color oro y color plata si hay, chicas ya por aquí tenemos la pintura comprada, y mírenlo acá, ya, ah, por aquí miren que lindas están esas maticas, miren que belleza, ay, como me encantan las flores, chicas, siempre cuando veo rosa le enseño por donde hay, ay, qué linda, qué lindo jardín, miren qué lindas chicas, oh, guau, qué lindo, miren, 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 miren qué belleza, miren qué jardín tan lindo, oh, guau, 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 esta, que belleza chicas y chicos miren, miren que lindo que monería, y esta es tan pintada que bonito bello, bello, bello ahora vamos a subir por acá estamos subiendo chicas y chicos estamos en Jondipo y casi nos vamos a casita ay que belleza chicas ya, esas lámparas que bonitas, miren, miren que lindo, bella miren que lindas estas lámparas que belleza miren, miren, miren que bonito ay, miren que belleza chicas, me encantaron estas lámparas, miren que colores tan bonitos oh wow que lindas y el precio sobre todo que bonito, miren miren estas, que barata cuatro dólares que linda oh wow linda, 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 linda ya vamos a pagar mi esposo está aquí en la en la caja registradora ya para pagar y ya nos vamos así que será hasta la próxima chicas y chicos así seguimos por aquí en el recorrido aquí viene mi esposo así que este paseo fue bien corto nos vamos gracias ya nos vamos chicas y chicos así que será hasta la próxima bye aquí el día de hoy vamos a ir a Home Depot así que miren que belleza estamos aquí esperando que cambie para cruzar y ya cruzamos como pueden ver por acá les muestro miren que chulo este edificio es súper finitito y miren que lindo el parque miren que bonito un parquecito bien sencillo y vamos y vamos cruzando caminando por acá caminando por acá ya nos vamos hacia la estación del tren aquí por el dólar y ya ando por aquí como pueden ver tengo dos canastas llenas de la cosa que necesito para comprar para la casa sí chicas ahora andamos por aquí comprando lo que tiene que ver con con el arbolito y la cosa de crisma aquí en Dollar Tree y hay de verdad que hay muchísimas cosas bien lindas chicas y chicos estos lazos rojitos también lindos ya tengo dos canastas llenas y por aquí todavía sigo buscando más cosas hay muchas cosas para el arbolito voy a coger unas hojas blancas para adornar el arbolito mira aquí estamos escogiendo más yo estoy cogiendo de estas bolas rojas porque mi árbol lo quiero poner color así como color oro y rojo chicas y chicos miren por aquí hay más cosas de crisma de navidad miren que bonito eso está lindísimo como para ponerlo como servillete en la mesa miren que bonito está lindísimo que es como para un árbol decorarlo en blanco que bonito chicas y chicos por aquí hay velas rojas también de crisma miren que bonita hay de todo chicas miren estas velas que bonitas están copos como de nieve parece esto para adornar aquí hay de todo chicas y por aquí también ya estamos en la fila que vamos a pagar bien bonito todo esto aquí en el dólar bye 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 Adiós.